Le damos la información que tiene que ver con las fechas y los números de pago, cronograma de pago. Hoy comienza el cronograma de pagos para jubilados y pensionados nacionales cuyos haberes superan la suma mensual de 1.392 pesos. Hoy cobran las terminaciones 0 y 1, mañana terminaciones 2 y 3.